Hola, hola, ¿qué tal? Mis bellas monólogas inspiradoras de todo el mundo mundial reciban un enorme saludos y abrazos de su amiga Ceci de Ceci Moñitos. Muchísimas gracias por no estarle play a mi video. Para las que son nuevas, bienvenidas a mi canal. Espero que aquí encuentres muchísimos moñitos que puedan ser de tu interés y que puedas aprender de una forma muy rápida, muy fácil y divertida de hacer nuestras bellas creaciones. Como puedes ver, el día de hoy te estaré enseñando a realizar esta hermosa diadema o tiara, no sé cómo le llamen, allá en tu país de donde nos ves. Vamos a hacerla con muy pocos materiales, chicas. Podemos utilizar listones sólidos de 4 centímetros o listones como este que son como listoncitos de holán, que puedes encontrar con mi hermosa proveedora de regalos a Naimaz, a Nayiri García. Ella cuenta con esta belleza de listones que estamos utilizando para estas hermosas diadema. Se ven súper elegantes, súper lindas y, chicas, me gustó muchísimo la forma en que queda. Tiene como un toque elegante, pero al mismo tiempo le puedes dar un toque vintage. Quedarían perfectas en el cabellito de tu linda princesita. Así que si te interesaría realizar esta preciosa diademita, acompáñame a ver todo el video. Y para realizar esta hermosa diadema, chicas, vamos a estar utilizando una diadema de una pulgada de ancho. En esta diademita yo utilicé unas diademas que ya vienen completamente forradas, que puedes encontrar con Norma Reyes Craft, pero como ya no tenía el color que necesito, que es un color común, un nude muy bonito, entonces la forré, chicas, con billes elástico. En ocasiones anteriores ya les he enseñado a forrar estas diademas de una forma muy fácil, utilizando billes elástico. Y pues es de una pulgada, ya la tengo previamente forradita, para que ahorrar un poquito de tiempo y que el video no quede demasiado de largo. Vamos a estar utilizando galón, chicas, o pasamanía, no sé cómo lo conozcan allá en tu país. De este no tengo la medida exacta, simple y sencillamente de las cinco yardas que trae el rollito, que puedes encontrar con variedades de ratón, tu mejor opción. Ya lo tengo ahí previamente pues listo el rollito, y ya nada más de ahí voy sacándolo. Vamos a utilizar tres piezas de billes elástico, este es para colocar en las puntitas de nuestra diadema y este es para amarrar en el centro de mi moñito, ya que no tengo listón de un centímetro de este color, pero lo vamos a hacer para que quede bien combinadita nuestra diademita. Estos tres los vamos a utilizar, un pedacito de menge, este menge me encanta porque se ve súper elegante. Vamos a estar utilizando una pieza de listón de holancito de 4 centímetros, chicas, y este mide 55 centímetros y vamos a estar ocupando otra pieza más para nuestro moñito de 4 centímetros por únicamente 50 centímetros y para nuestra diademita vamos a estar utilizando esta pieza de listón de 4 centímetros por 41.5. Estas son las tres piezas que vamos a utilizar para realizar nuestro moñito y para forrar nuestra diadema. Así que sin más ni menos nos vamos a realizar esta preciosa diademita. Lo primero que vamos a estar haciendo, chicas, es tomar nuestro listón de 41.5 centímetros y aquí en la parte de la puntita trato la manera de doblar a la mitad. Vamos a hacer una pequeña marca con nuestro encendedor y miren, ahí está. Y ahora, chicas, lo vamos a colocar justamente acá en la parte de en medio de nuestra diadema y vamos a dejar un poquito en la orilla que quede como un poquito más pasadito de la puntita de nuestra diadema, miren. Que quede más o menos así. Y vamos a irlo pegando, chicas, en el centro de nuestra diadema. Para pegarlo yo le doy vuelta y le voy poniendo silicón en las orillas de mi diadema de esta forma. Así muy fácil. Y voy tratando la manera, chicas, de que vaya quedando en el centro de mi diadema. Lo hago ahí como quien dice al tanteo, pero siempre tratando que vaya quedando muy bien. Para que mi diadema se vea súper linda, súper bonita, como les dije. Tiene un toque vintage y muy elegante. Sé que a las niñas que casi no les gusta cargar demasiada cosa en la cabecita, esta es una buenísima idea y les va a encantar. Y si te dedicas a la venta de moñitos o accesorios para niñas, pues esta opción está muy buena y puede sacar un buen margen de ganancias para que tus ventas sean un éxito. Acuérdense que hay que tener de todo un poco, no simplemente hay que vender moñitos. A las nenas también les encantan este tipo de cositas. Y ahí está, miren, chicos. Está quedando súper linda, miren. A mí me gusta mucho, hasta para uno de adulto. Se me hace muy bonita, se me hace muy linda. En la otra diadema que ya viene completamente forradita y que pues te ahorras bastante tiempecito, pero pues no tenía más colores de ese, chicas, así que vamos a utilizar esta y trate la manera de buscar que fuera de la misma de la otra. Ok, ya tenemos forradita nuestra diadema con nuestro listón. Ahora lo que vamos a estar haciendo, chicas, es colocar en la parte de en medio galón y vamos a hacerlo justamente en medio. Vamos a tomar la puntita de nuestro galón. Recuerden que el galón tiene su reverso y tiene su parte de enfrente, que sería esta. Entonces lo vamos a colocar justamente acá, que quede como un poquito a la orilla. ¿Para qué? Para que cuando yo doble las puntitas de mi listón lo puedan cubrir, chicas, y quede bien bonito. No se mire como la orillita de nuestro galón. Se mira muy bonito así. Esta diadema la puede realizar con inglés, con otro centro, con lo que tú gustes. Yo la estoy haciendo sencilla y estoy haciendo una colección de colores, pero recuerda que ya tú decides que le quitas, que le pones, que te gustó de nuestro accesorio y que no te gustó. Ahí le vamos a colocar más silicón. Estoy usando silicón caliente extra fuerte y miren cómo se va viendo esta bellísima tiarita, tiarita, tiadema o como ustedes la conozcan. Coméntame ahí en los comentarios cómo conocen este accesorio para el cabello allá en tu país o de dónde nos miras. Vamos a seguir aquí poniéndole. Y miren, se va viendo súper linda, súper bonita. Es algo muy hermoso. Y este mismo galoncito se lo vamos a estar poniendo en la parte de arriba para que el acabado sea más precioso. Ahí está. Vamos a pasarlo hasta ahí. Y aquí ya terminamos. Entonces vamos a recortar el galón. Por eso les digo que yo no lo mido. ¿Por qué, chicas? Porque como el rollito trae cinco yarditas, se me es más fácil así y no desperdiciamos absolutamente nada de nuestro galón. Entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es doblar la orillita. Yo le pongo un poquito de silicón caliente y la llevo hacia adentro. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo con este lado y también lo llevamos hacia adentro, chicas. Y aquí en la parte de la orillita de acá, de la finalización, es donde vamos a poner el pedacito de billes. Vamos a emparejar acá para que quede muy bonito. Ahí están. Y vamos a hacer lo mismo aquí, miren. En este lado, chicas. Vamos a colocar silicón ahí y lo vamos a llevar hacia acá. Y esto es bien fácil, chicas. Esto es bien fácil. Lo puedes hacer con listón grosgrain, lo puedes hacer con listón de bolancito, listón pana, con lo que tú desees. Ahí vamos ahora a cortarlo y a sellarlo. Ya lo tenemos listo. Ahora, chicas, lo que vamos a estar haciendo es colocar el galón en la parte de la parte de arriba. Y yo dejo como un pequeño espacio así bien chiquito donde pienso que va a quedar nuestro, a la altura que va a quedar nuestro moñito. Entonces, vamos a colocarlo acá. Miren, lo pueden pasar de un lado. Aquí, aquí, en la parte de acá encima. Siempre buscando que vaya quedando en medio, chicas. O que nosotros calculemos que va quedando en el centro. Y miren, esto le da otro toque a tu diadema. Muy bonito, chicas. Muy bonito. Si ustedes necesitan marcar la parte del centro, pues ya lo pueden hacer. Pero si ustedes al tanteo trabajan y les sale muy bien su trabajo, pues así también. Vamos a colocarle ahí. Y estos colores me gustaron porque están bien elegantes, chicas. Bien bonitos. Me gustan mucho. Recuerda que estos materiales los puedes encontrar con regalos a no hay más. Y tus diademitas se van a ver súper lindas, súper bonitas. En la diadema rosita utilicé un satín mate. Mate. Y creo que es satín seda mate. Y en este voy a utilizar este que nomás es de bolancito porque no tenía el color del satín mate en este tono. Pero igual quedó súper lindo, súper bonito. Ah, ya lo pasé hasta acá. Ni modo. Así lo vamos a dejar. Se me olvidó hacerle como un... Le iba a hacer como un pedacito ahí para que no quedara encima del moño, pero no importa. Ya lo pasamos hasta acá. Entonces hasta acá se va a quedar. Ahí lo tenemos, chicas. Y miren, así quedó. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle en la parte de abajo el pedacito de bies elástico. Y este lo vamos a dejar un poquitico pasadito. Ahí. Y lo vamos a encimar encima o tapar la parte de la orilla, chicas. Así que quede tapadito. Y de esta forma va a tener un acabado súper lindo, súper bonito. Y aquí lo voy a cortar, miren. Creo que corté de más. Corté como unos 12 centímetros. Tú puedes cortar unos 8, creo yo. Para que no te sobre tanto. Pero igual este no se desperdicie. Lo puedes guardar para otra tiarita. Otra diademita. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, chicas. Vamos a colocarle en la parte de acá también otro pedacito. Y así pues ya vamos terminando el forrado de nuestra diadema. Y el moñito que va a llevar en la parte de arriba es súper sencillo. Muy sencillo y muy práctico de hacer. Y muy sencillito. Aquí vamos a dar la última vueltecita. Y en la parte de acá lo voy a pegar. Y como pueden ver, esto no le va a lastimar, chicas, la cabecita de la nena. Porque este bies elástico es bien suavecito. Por esa razón es que se utiliza mucho el bies elástico en las tiaritas de las bebés. Porque son muy suavecitos. Y no va a lastimar absolutamente nada la parte de acá. Además de eso, pues a mí me gusta mucho usarlo para forrar las diademas. Porque es más fácil. Y pues miren, ahí nos quedó la diademita. Ahora vamos a realizar el moñito, chicas, que vamos a colocar sobre nuestra diadema. Y para eso vamos a utilizar la pieza de 55 centímetros y la piececita de 50. Vamos a tomar la pieza más grande. Yo lo voy a estar midiendo para saber cuál es el que viene en la parte de abajo. Y aquí lo tenemos. Vamos a tomar nuestra pieza. Este listón tiene los dos lados iguales. O sea que no necesitamos buscar parte de arriba, parte de abajo. Lo que vamos a estar haciendo, chicas, es colocar nuestro listón así. De esta forma que quede como de una forma de lado. Ahora la vamos a bajar hacia acá. Justamente así como lo está viendo. Lo llevamos hacia acá. Y ahora esta piececita la pasamos así y la vamos a llevar hacia abajo. Siempre y cuando desde ya vayan como al tanteo viendo cómo nos va a quedar el moñito de grande. Miren, ahí está. Ahora llevo este hacia acá. Este hacia arriba. Y lo traigo por abajo. Y aquí, chicas, aquí vamos a pegar las piezas de nuestro listón. Entonces tomen su listón por abajo y lo vamos a pegar con silicón frío. Con silicón frío vamos a estarlo pegando ahí. Vamos a pegarlo con silicón frío. Y le voy a estar colocando ahí una pinzita de estas pinzitas lisas que son muy buenas, chicas. Y la verdad es que nos ayudan muchísimo a la hora de elaborar estas cositas bellas. Estos accesorios tan bonitos. Y vamos a tratar la manera que lo que pegamos quede en la mitad de nuestro listón. Lo vamos a dejar por acá reposando mientras se pega nuestro listóncito. Ahora vamos a traer este también de esta misma forma y vamos a llevarlo hacia arriba. Luego lo traemos hacia abajo y vamos a pegar justamente acá, chiquillas. Miren ahí. Y así de fácil, chicas, así de fácil. Yo no utilizo molde para hacer este moñito. Y me gusta mucho. Es un moño muy, muy, la verdad, muy fácil, muy básico. Y me gusta mucho utilizarlo en diferentes moñitos. Lo puedes utilizar también como base. Ahí vamos a poner otra pinzita y miren, vamos a tratar. Si ustedes colocan su mano acá adentro, pueden de esta manera ir midiendo que las puntas vayan quedando casi, casi iguales. Así justamente. Y ahora vamos a esperar a que se seque este y vamos a trabajar con el más grande. Que sería la pieza de 55. Entonces vamos a alinear un poco. ¿Para qué? Para buscar que nuestro moñito tenga la misma medida en la parte de arriba que en la parte de abajo. Voy a colocar en la parte de acá como una pinzita para sostenerlo. Justamente ahí. Y en la parte de abajo también lo vamos a medir y vamos a colocar una pinzita para sostenerlo aquí. Ahí está, miren, chicas. Bien fácil. Les digo que con este van a ser muchísimas diademas en un día, chicas. Van a ser muchas, muchas diademas en un día. Les va a salir muy fácil y muy rápido esta bella creación. Y pues se la tienen que aprender así para que puedan ustedes elaborarla. A ver, déjenlo con un poquito de lado. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora para medir nuestros listones y que estén justamente a la mitad? Vamos a doblar así y vamos a llevar punta con punta de esta forma así. Y ahora vamos a pasar calorcita. Estos listones los planché porque como los tenía un poquito enrolladitos, estaban un poquito marcaditos y dije no, así no. Me gustó mucho este color porque sé que muchas chicas utilizan este color para los uniformes y creo que esta va a ser una buena opción. Y miren, como pueden ver, ahí ya lo tenemos. Y vamos a pasar costura en lo que el otro listoncito se termina de pegar. Así para que no se nos vaya a despegar. Vamos a dar un total de 8 puntadas en la parte del centro. Y vamos a empezar por acá con la puntada número 1, puntada 2, puntada 3. Vamos con la número 4, número 5, número 6. Puntada número 7 y por último la puntada número 8. Y ahí tenemos nuestras 8 puntaditas. Quitamos los pliegues que ya no los necesitamos. Y vamos a sacar de nuestros listoncitos únicamente 4 pliegues. Y miren, así les estaría quedando los pliegues en su moño. Me gusta mucho como queda la cinturita de en medio de nuestro moñito. Se marcan muy bien los pies. Y vamos a dar vueltecitas. ¿Cuántas vueltecitas? Pues le puedes dar unas 2 o 3 vueltecitas acá en el centro. Y miren qué cosa más bella, chicas. Queda súper, súper lindo. A mí en lo personal me encantó. Espero que a ti también te guste. Que me dejes tu bello like, tu inspirador comentario. Y recuerda que también nos puedes buscar en Facebook como Moñólogas Creando Lazos con Amor by Ceci. En TikTok nos puedes encontrar como Ceci Moñitos. Y en Instagram me vas a encontrar como Sofie Pose. Ahí está. Vaya qué cosa más chula, chicas. Está pero precioso. Y este va a ser el moñito que va a ir en la parte de abajo. Entonces ahorita vamos a estar elaborando el que va a ir en la parte de arriba. Tomamos nuestro listoncito y vamos a empezar a acomodarlo o a alinearlo. Que quede, las puntas que queden bien alineaditas en la parte de arriba. Cuando ya veas que ya los tienes alineados puedes poner un clic y checar el otro lado. Perdón, ahí. Y vamos a colocar ahí la pinzita lisa. Que estas pinzitas me gustan, chicas. Estas pinzitas las puedes encontrar en cualquier tienda de Walmart, tiendas de Hobby Lobby. Y te ayudan muchísimo a la hora de elaborar tus bellos accesorios porque te hacen la vida un poco más fácil a la hora de trabajar. Ahí está. Ahora lo vamos a doblar hacia el centro. Y vamos a checar que tengamos nuestras orillitas completamente ahí, chocando una con otra. Y vamos a poner aquí calorcita, calorcita. Esta calorcita que necesitan nuestros moñitos para marcarse. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Vamos a pasar costura y vamos a estar en un total también de 8 puntadas. Vamos a pasar la puntada 1, puntada 2, puntada 3, 4, acá. Vamos con la puntada número 5, 6, ahí. Puntada 7 y 8. Ya tenemos nuestras 8 puntadas. Y miren, solamente utilizamos esos clics. No más, 2 clics para cada moñito. Ahí lo tenemos y vamos a hacer los plieguesitos que quedan súper lindos, súper bonitos. Vamos aquí a tomar nuestro hilito y vamos a checar que nuestra cinturita, nuestro muño, esté perfecta. Y vamos a amarrar en la parte de atrás. Y miren el acabado que queda en la parte de atrás. La verdad queda un trabajo muy limpio y muy ordenadito. Ahí recortamos. Listo. Y sellamos. Ya que lo tenemos así, chicas, ahora vamos a pasar a pegarlo uno sobre del otro. Y miren qué cosa más linda, chiquillas. Miren qué cosa más bonita. Vamos a colocar silicón caliente en la parte de acá. Y lo vamos a estar pegando. Queda un tanto más grande el de la parte de abajo que el de arriba. Pero igual queda súper lindo. Bien bonito, bien bonito. Para que se vea que son dos moñitos montados. Ahora voy a estar colocando este pedacito de bies en la parte de atrás, en el puro centro. Para lo que viene siendo como forrar nuestro lacito. Recuerda que este lacito también lo puedes poner en un clics o en una diadema, en una tiara, en lo que tú gustes. Este moñito está muy lindo. Entonces lo puedes colocar en lo que más te guste a ti o en lo que más te llame la atención. Vamos a colocar silicón. Y miren, chicas. Miren qué bonito moño. Aquí voy a pasar calorcito. Voy a pasar, perdón, silicón caliente. Cortamos y sellamos. Nunca se les olvide que cada que tú cortas un listón o algo, cortas y sellas. Ahí está. Y miren, de esta forma así. Bien fácil, sencilla y rápida. Listo. Ahora lo que vamos a estar haciendo es colocarle el pedacito de mesh. Lo vamos a pasar aquí. De lado a lado, chicas. Del moñito. Recuerden que no lo van a pasar en la parte de abajo porque vas a pegar tu moñito. Ahí lo tenemos. Y aquí vamos a cortar. Nos quedó como un tanto de dos, todos más grandes, sí. Ahí miren. Vamos a cortarlo. Y ahora sí, chicas. Entonces, estaría listo nuestro moñito para colocarlo en nuestra diadema. Yo lo que hago es que siempre mido, chicas, alrededor de cuatro dedos. Que queden cuatro deditos. Y es ahí donde coloco mi moñito. Entonces lo vamos a poner como por acá. Miren, aquí es donde tenía que dejar el espacio. Y pues se me olvidó, pero no pasa nada. Porque el moñito va a quedar sobre encima de la diadema. Entonces no pasa nada. El orden dicen por ahí no altera el producto. Así que por ahí está. Nos va a quedar igual súper linda, increíblemente hermosa y bella. Mira, una cosa súper preciosa que va a quedar acá. Y vamos a estarlo pegando súper bien. Súper, súper bien, chicas. Ay, qué cosa más bonita. Miren qué hermosa se mira. Se mira súper bellísima. Súper preciosísima, chicas. Vamos a colocarle justamente a la mitad. Y miren qué cosa más bonita, chicas. Voy a estarle colocando unos cristalitos en la parte de acá. Y esto lo hago para que mi diademita tome una mejor forma, más bonita. Entonces voy a pegarle unos cristalitos de medida número 10. Para pegar los cristalitos, chicas, voy a estar utilizando este E6000. Que es un pegamento, chicas, muy, muy bueno. Yo se los recomiendo. Lo pueden comprar en el Hobby Lobby. Voy a utilizar estos cristalitos en tono oro tornasol. Para que combinen con el pedacito de mech. Y es medida de SS10, chicas. Yo los guardo de esta forma. Ya les he compartido en mi página de Facebook. Donde compro esos recipientes. Y la verdad es que te ayudan muchísimo. Para que tus moñitos estén súper ordenaditos. Y que no se vayan a esparcer por toda tu mesa. Y así los puedes guardar. Vamos ahora a colocarle ahí los cristalitos en la puritita esquina. Ahí. Y vamos a pasarlos acá. Ahora acá le voy a poner tres de lado izquierdo a la derecha. Así. Y dos por acá. Y uno acá. Y ahora, chicas, vamos a colocarle los demás aquí. Y miren. Me gusta muchísimo cómo va quedando este bello trabajo. Puedes hacer muchísimos colores. En los colores de tu preferencia. Puedes hacer una colección de colores pastel. Una colección de colores muy elegantes. Así como de invierno. Una colección de colores neones. Al gusto de cada quien, chicas. Ya ahí deciden ustedes. Qué le quitan. Qué le ponen. Cómo la hacen. Qué color la hacen. Con qué material la quieren hacer. Y pues ya sabes. Si aún no te suscribes a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada que haya un videito nuevo. Por el momento he estado un poquito, chicas. Inactiva en YouTube. Y es porque pues estamos construyendo mi nuevo taller. Y hemos estado utilizando un poquito más de tiempo por allá. Pero en el Facebook todos los días te comparto nuevas ideas. Me puedes ver todos los días. A las 9 de la noche. Hora de Texas. Por allá por Facebook. Por allá siempre estoy compartiendo con ustedes mi contenido. Y pues por aquí, chicas. Ya nos pondremos al corriente. Con muchas cosas que aún no les he compartido por acá. Pero que allá en mi página de Facebook. Sí ya les he compartido muchos tutoriales. Y pues así no se pueden perder. Lo que les estaremos compartiendo, chicas. Noche tras noche. Por allá. A las 9 de la noche. Hora de Texas. Recuerden eso. Bueno, así quedó nuestra diademita. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Que la recreen. Si la quieres hacer para tu printecita. Les va a encantar. Y si simplemente las quieres hacer para vender también. Gracias a todas. Cuídense mucho, chicas. Que Dios me las bendiga. Que Dios bendiga a sus familias. Su emprendimiento. Y a todas sus amistades. Que Dios bendiga a todas mis bellas monólogas. Que me ven de todas partes. A todas mis bellas monólogas del mundo mundial. Les mando un montón de bendiciones. Gracias por ver mi video. Nos vemos en la próxima, chicas. Adiós.